Tres regiones del estado de Guerrero se encuentran paralizadas por segundo día consecutivo a raíz de cinco bloqueos carreteros. Desde ayer, damnificados por los fenómenos meteorológicos del año pasado, reclaman la ayuda prometida por los tres niveles de gobierno. Exigen a las autoridades alimentos, tarjetas para recuperar enseres domésticos, reconstrucción de viviendas y empleo temporal. Se encuentran totalmente bloqueadas las carreteras Chilpancingo-Puebla a la altura de la ciudad de Tixla y Tlapa de Comonfor. En Tlapa también se encuentra cerrada la carretera que lleva hacia la Costa Chica, mientras que la carretera federal Acapulcos y Guatanejo está obstruida por pescadores a la altura del poblado de Atoyac. Esta mañana en Tixla, pobladores bloquearon en exigencia de la construcción de una escuela afectada por la inundación que ocasionó la laguna. Los bloqueos cumplen 24 horas y las afectaciones son incalculables. Cientos de viajeros deben caminar varios kilómetros o esperar a que los bloqueos sean retirados. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.